Kate, tenemos que hablar. Cuando me hice detective privado, sabía que tendría que seguir a algunas esposas, pero nunca pensé que sería la mía. Cassel, ¿por qué no podías fiarte de mí? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Ví el mensaje que Vikram te envió anoche. Creía que estabas en peligro y en cambio descubro que has estado mintiéndome. Estaba intentando protegerte. ¿El asesino de Alison Hyde? Fue fácil adivinarlo cuando comprendí que no buscabas tiempo para estar sola. Loxa cree que su tapadera ha funcionado. Por eso nos dejó vivir. Y si descubre que sigo investigando esto, me matará a mí y a todos mis seres queridos. Ese es el motivo que me obligaba a apartarte. El mero hecho de que creas eso me parte el corazón. Me metería en un tornado por ti, Kate. Y yo me moriría si te perdiese. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Podías haberme contado todo. Y separarnos como hiciste, solo que como tapadera y juntos en secreto podíamos haber acabado con ellos. Lo que ocurre es que esa idea ni se te ha ocurrido, porque en el fondo te gusta vivir amargada. Y necesitas esta obsesión. Por mucho que haga, yo no puedo cambiar eso. Solo tú puedes, Kate. Eh, la patrulla acaba de ver al compañero de Acosta entrar en su edificio. Nos vamos a por él. Pero, ¿podemos ir sin ti? No, en realidad yo ya me iba. Espera, no, casi... Tú tienes un trabajo que hacer. Y no hay nadie mejor.